hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal o les traigo una nueva vídeo reacción y bueno hoy voy a reaccionar a un macro rap creado por el canal de cantante danix dc s y bueno al macro rap que voy a reaccionar me lo recomendó un suscriptor en los comentarios de la última vídeo reacción que les traje a este canal y bueno en estos momentos estará apareciendo el comentario del suscriptor que me recomendó este macro rap y bueno al macro rap que voy a reaccionar es asasinación flash rom macro rap alumnos complicados obviamente creado por el canal del cantante danix de c s ft y bueno esta vez en colaboración con 14 artistas y bueno se preguntarán quiénes son los 14 artistas que participan en este macro rap pues si nos vamos aquí abajo en la descripción del vídeo aquí en más y como pueden ver dice interpretaciones y pues abajo nos dicen los nombres de los personajes y de los cantantes los nombres de los cantantes son los que aparecen en letras azules y los nombres de los personajes son los que aparecen en letras blancas para que no se confundan con los nombres de los cantantes y bueno pues ahora les voy a decir los nombres de los personajes y de los cantantes que participan en este macro rap y bueno pues espero decir bien los nombres de los cantantes y de los personajes pero como siempre les he dicho voy a intentar leer lo mejor que pueda ok y bueno pues el primer cantante que participa en este macro rap es ingren escribe e interpreta a presidente pobre rey del amor y luma y soga y el segundo cantante es y r corre re interpreta a tensunder sniper novia de riyo nozuki rika rey se escribe e interpreta a estricto mister buen paso con la suma sensei yokimura 707 interpreta a amante kanzaki la waifu kanzaki dokistes kan eleven la waifu de la clase yukiko kanzaki yukiko kanzaki yukiko kanzaki que escribe e interpreta a yukimura 707 interpreta a amante kanzaki la waifu de la classe yukiko kanzaki Torque escribe e interpreta, hilos volubles, rey del trap y tono. Blacksey Rap escribe e interpreta, Falso Takaoka, el matón de la clase, Ryoma Terasaka. Avesurda escribe e interpreta, eternamente plana, chivo expiatorio, aede, kajano, planet 26, escribe e interpreta, género, dudoso, serpiente, najisa, shiota. Danix escribe e interpreta a, delincuente de medio tiempo, semi-suni, karmakabane. Po-ta-to-rock, interpreta a, personaje de, galgais, francotirador experto, ri-yonosuke, shiva. Fatima Covers, interpreta a, kaja, moe, chica, vtuber, ritsu, keele, mojila, escribe e interpreta a, pulpo, pervertido, profesor, alien, koro, sensei, just, mc, interpreta a, btch, sensei, profesora, waifu, Irina Kelavik, chale, rap, escribe e interpreta a, profesor, loco, función, estricta, akira, ta, oka, saiko, eri, escribe e interpreta a, maldad, pura, notas, excelentes, wakushu, a, sandu. Y bueno, esos fueron los nombres de los cantantes que participan en este macro rap y de los personajes, obviamente. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver qué tal está el macro rap y sin nada más que agregar, comenzamos. Y bueno, vamos a ver cómo empieza el macro rap. Calma, acaban y acabemos esta clase, ¿por qué? Porque sí, porque soy de destruirme. Deme unas pistolas que me quiero divertir. Venga, solí que mataste, pues menudo infeliz. Balas de fogeo, menudo apogeo. Si con esto no se puede realizar ni un tiroteo. ¿Acaso no se aburre ni un pirado en sus secretos? Vale, al rato se lo muestro si se gana mi respeto. Yuma y Sogai, clase E, no muy nice, pero que sepáis, aunque matar no nos guste, ahora es lo que hay. Y hay un objetivo, matar a nuestro profesor. Y mi motivo para hacerlo lo tengo muy claro. Yo al profesor la vida le haré perecer, como la vida de su amiga va a desaparecer. De dinero no lo es todo para más ganas tener, sino mientras saber que al planeta yo se amaré. Me compadezco por él, con su pasado terrible. Prometo que nunca le olvidaré. Una criatura hizo estallar la luna entera, pero resulta que se volvió el profesor de mi escuela. Somos asesinos y nuestro objetivo es el maestro. Pero lo asesinamos y estaremos muertos. En nuestra salvación se llena el reto del sabor. Matar a Koro Sensei lo voy a lograr. Si ves como yo, tú no eres diferente. Tienes miedo al amor de dura de serpiente. Aparte la mirada, vengo a enseñarte. Mira bien los movimientos de tu atacante. Mis estudiantes son sorprendentes. Sigan con su rollo y ataquen el frense. Como una serpiente fue su presencia. Con tu talento darle la vuelta. Atacar de frente con tinta. Porque yo soy el profesor más fuerte que haya tenido en tu escuela. Vamos, 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 vamos. Solo quiero matar a los que son más fuertes que yo. Y es por eso que no estoy interesado en ninguno. Te desarmo, te armo nuevamente y te controlo. No sé pa' qué me retas y perderás. De todos modos, si alguien matara al Sensei, ese seré yo. Su hermano no me presione porque sus vidas yacen en mis manos. No me gustaría hacerlo, pero si no hay opción, compay. Con mis tentáculos, esto pasará de Shonen a Kintai. Si diviso mi objetivo, yo lo caso con sigilo. Tengo trampas por el bosque, no te libras de mi enfoque. Siempre pongo una mirada donde tenga buena altura. En efecto, mi querida, está a la espera. Te presento hasta la basura. Nada más un bebé que ha sido visto, se presenta. Soy los ojos de un halcón, avisando a mi presa. Pues parece que mi chico necesita protección. Yo te ayudo cuando quieras, somos pura precisión. Yo soy ese sol que los opaca en el acto. Los puedo vencer sin tener contacto. Porque en la clase A solo están los más aptos. Todos los que no son alumnos, por favor. Yo soy un líder nato, un erudito intacto. Presidente, lejos y se callan los presentes. Mis planes suceden, nunca podrán parar. Y al que lo quiera intentar, le pondré un collar. Entra en acción, ponme toda tu atención. Permaneceré de incógnito hasta la última función. Se terminó mi paciencia, mi cuerpo pide venganza. Fuiste tú, porosensei, por quien un día murió mi hermana. No te lo perdonaré, mentías diciendo que la amaba. Si realmente fuera cierto, ¿por qué la dejaste abandonada? Un día llegará el momento en el que sea tu fin. Y dejaré que mis tentáculos hablen por mí. Y un esmatón que disfruta. Palita tras palita, esa irá mi rutina. Las clases S están bajo mi mando. Pareceré pronto, pero sos muy precavido. He cambiado y ahora defiendo a los míos. Si suena el tiembre, solo empieza el infierno. Corran por el bosque, los lobos están hambrientos. Quiero guardir a todos sus cuellos. Es cierto, soy de métodos estrictos, pero funcionales. Pienso destrozarte, niño. Esto es muy sencillo. Solo sigue mis órdenes y te mantendrás. Pero si quieres hacerte el chulo y me intentas rezar, te romperé todos los huesos. Es mi forma de entrenar. No tengo ni una pizca de piedad. De primeras me amarás. Quien es dulce, será lo último que comerás. Si la profesora de esta clase de esta escuela. La mafiosa, la asesina, la que mata con firmeza. Los motivos por qué escucho a todos juntos son muy claros. Solo escapas de mis manos y resistas mis disparos. Mis metas en la vida siempre han sido complicadas. Si te cuento mi pasado, estoy segura que me halagas. A tantos he matado que ni escucho los disparos. Pues me he convertido en la muerte como bicha resurgido. Mis recursos son acciones controladas por botones. Por eso esta chica es experta en sus funciones. Pero gracias a esta clase yo comprendo de expresiones. En efecto, esta chica virtual ha sentido emociones. Todos me conocen por ser hermosa. Entiendo lo que se debe estar con diosas. Yo aquí con esta frase solo soy misteriosa. Mira bien mis garras de villana peligrosa. Clase me presento, soy su nuevo profesor. No estarán acostumbrados, no doy clases de valor. Porque para graduarse conmigo tendrán que acabar. Y yo les voy a enseñar a como asesinar. Vamos corrigirme, ya poste postura pase. Agarras así un cuchillo, soñarás que me traslaste. 12 disparas de un arma, debes disparar con clase. Aunque por más que dispare son fáciles de esquivarse. Antes era humano y probé de la atrición. Pero ahora soñé en un fan y pude desear el amor. Chicos, ya es hora completa de esta misión. Cuando nos veamos dime si es que fui un buen profesor. Y bueno, ya acabó el Macro Rap. Y bueno, este fue el Macro Rap. Asesinación Blast Rom. Macro Rap. Alumnos Complicado. Obviamente creado por el canal del cantante Danix D.C.S. F.T. Y bueno, esta vez en colaboración con 14 artistas. Y bueno, la verdad, el Macro Rap estuvo bien. Me gustó. Aunque no sé qué piensen. Ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ahora les voy a decir qué me pareció el Macro Rap. Y bueno, la verdad, mis felicitaciones al cantante del canal Danix D.C.S. Y obviamente también a los 14 artistas que participaron en este Macro Rap. ¿Por qué? Porque a mi parecer cantaron bien. En ningún momento noté que se trabajan a la hora de cantar. Y a mi parecer cantaron muy fluidamente. Aunque no sé qué piensen. Ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Otra cosa por la que me gustó el Macro Rap. Es que me gustó la letra del Macro Rap que utilizó el cantante del canal Danix D.C.S. Y obviamente en colaboración con 14 artistas. Y bueno, ¿por qué me gustó la letra? ¿Por qué? Porque a mi parecer nos describe la historia de la serie. Y también nos describe un poco de la historia de cada personaje que aparece en la serie. Aunque no sé qué piensen ustedes. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, también el tema instrumental que utilizó el cantante del canal Danix D.C.S. Y obviamente en colaboración con 14 artistas. Me gustó. Yo no le hubiera puesto otro. Aunque no sé qué piensen. Ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, la última cosa que quiero agregar es que a mi parecer los cantantes y las cantantes cantaron de una manera muy buena. Me gustó, como ya les dije, la manera en la que cantaron. Y también me gustó la forma en la que cantaron, obviamente. Y bueno, también las cantantes y los cantantes, digamos, cada quien usó su propio estilo a la hora de cantar el macro rap. Y la verdad, a mi parecer, eso le quedó muy bien al macro rap. ¿Por qué? Porque a mi parecer así podemos distinguir las voces de los cantantes y de las cantantes, obviamente. O no sé qué piensen ustedes. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ¿qué más puedo agregar? Que a mi parecer la letra del macro rap está bien hecha. ¿Por qué? Porque a mi parecer la letra la supieron hacer muy bien. ¿Por qué? Porque la verdad, a mi parecer, hicieron que rimaran muy bien todas las frases y palabras que utilizaron para hacer la letra del macro rap. Y bueno, como ya les dije, también a mi parecer la letra nos describe un poco de la historia de la serie. Y también un poco de la historia de cada personaje que aparece en la serie. Y bueno, también el tema instrumental. Como ya les dije, me gustó. Y obviamente la forma en la que cantaron los cantantes y las cantantes me gustó. Y la verdad, yo le doy a este rap un 10 de 10. Se los recomiendo mucho. Me pareció un temazo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar. Por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle a like. Suscribirse si aún no lo están. Acribir la campanita para que se les notifique cuando suba un nuevo video. Compartir el video en sus redes sociales. Si les ha gustado, les habló su amigo AlexisRey777. Y nos vemos en un próximo video. Amén.